Es bien que brindar de nivel Aaaaaah, ahí cayó Tengo un freno Tengo un freno abajo Combate Tu equipo llegó a la derecha ¡Ale, ale, 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 ale ¡Lado! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Me dieron! ¡Alzando, Molotov! ¡Ale, ale, ale! ¡Goliam! ¡Me encargué de detener! ¡No! ¡Me da la pistola! ¡Me da la pistola! ¿Qué hizo eso? ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Buena, buena, buena! ¿¡Cómo? ¡Esto es la madre! hay uno adentro del garaje de los garajes había uno adentro de aquí tienen los chavos casi tienen los chavos sacame ya los tiene tengo siete viendo jajajaja seis abajo uno tu equipo está en la zona segura en la zona segura en la zona segura en la zona segura afuera de la zona segura de la ciudad segura de la zona segura de la zona segura de la zona segura de la zona segura jaa Puesto, estoy arriba Pero atrás de mi, atrás de mi, atrás de mi Bueno, con el tío Me deje, no me deje No sepamos... ¡Túlpate! Dúlpate! Dudúl ¡Suscríbete al canal!